¡Suscríbete al canal! No importa de las cosas ya les tienen harta A la gente ni siquiera eres bueno ni le exaltas Si eres payaso en mi mocirco misma carpa Si hermano pero no compraste y este te recuerda Por eso la gente claro no te observa Oye hermano de verdad esto viene y se conserva No hables y no colaboraste ni mierda Hermano de verdad porque te llenas la boca A la firme que tu eres bastante idiota Porque me quieres ganar en esta estancia Metiendo relleno dos veces ignorancia Y la dije, hice así con los dedos Porque puedo y porque no tengo miedo Hasta luego, hey, viste que he entrado al juego Porque yo te estoy ganando en tu propio tablero Bueno dije ignorancia dos veces tal vez Es que no era suficiente decírtelo una vez Así que para la próxima no es lo mismo que te crees Si no es lo mismo con dos es la misma estupidez Así de que espera bro para la próxima vez No te colaboré por cierto La anterior vez que te colaboré Había un gusano muerto Y para que contar huevadas con pulcarachas adentro Así que bueno, no te voy a decir Tú no eres bueno en tu progreso Recuerdo de que te había comprado 20 quesos No recuerdo muy bien eso Muy bien, se ha reído la gente Muy bien, ahora eres un buen exponente Muy bien hermano, utilizaste la mente Viste cataclip, ya sabes lo que se siente Ahora imagínate con miles Imagínate cuando te estén criticando giles Que no se quieren ni se quieren ¿Dónde vives? Que no saben esa cosa y se decide Oye hermano, de verdad Yo no me asusto Sino que reniego tanto que me trabo por gusto Oye, de verdad Tú sabes que lo noqueo Y estoy tirando lo que comenta el video Te trabas por gusto No hace falta creerlo Sabiendo que te trabas Sin querer hacerlo Bravo, serio Tres, dos, uno Cataclip Un aplauso para el lujo Bien, al final hermano